Bueno, atención, 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 les habla Jorge Luis García Pérez Antunes del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo para anunciarle al mundo una importante, contundente y peligrosa noticia y es peligrosos hechos que están ocurriendo aquí relacionados con los miembros de la resistencia que son, constituyen, verdaderos actos de terrorismo. En el día de hoy, activistas pro-democráticos Jaime Riquelme Cárdenas y Sergio Luis Chirino Morales, ambos de Quemado de Huínez, después de que se retiraba de mi vivienda, después de visitarla, procedente de su municipio natal de Quemado de Huínez, fueron sacados misteriosamente por hordas fastisoides a las afueras de la ciudad de Placetas, donde a oscuras, entre dos cañaverales, recibieron una criminal paliza, donde les exigían que gritaran al negarse los opositores, fueron pateados, humillados, amarrados con sovas, e incluso amenazados por ser ahorcados, si no gritaron, se negaron, gritaron contra, pero dijeron que aquí a Placetas, si los volvían a ver, los iban a matar. Pero lo significativo de este hecho no fue que han sido ellos solos, no estamos hablando de un hecho aislado, sino que también hace unas horas los corajudos activistas del Frente, Joel Bravo López y Yuriel Santana Hernández, también, cuando se retiraban de mi vivienda, fueron conducidos a un tenebroso almacén de ganado, fueron amenazados con ser ahorcados, los patearon, los golpearon con soga, los amarraron y querían arrastrarlos por guardarrayas, los hincharon a golpes y aún en estos momentos están recibiendo atención médica, que tuvieron que recibir por cuenta propia a la represividad de cárcelos. Atención, 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 esto nos recuerda a las oídas fastisoides de los años de la Segunda Guerra Mundial, en los tiempos de Hitler, en los tiempos de Stalin. Atención, 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 otra nueva práctica represiva, otra nueva práctica de terrorismo de Estado que está aplicándose en Cuba contra un biembro de la resistencia. ¿A qué le temen? ¿A la creación de los consejos de la resistencia? ¿A qué le temen? ¿A las importantes y contundentes denuncias expresadas por nosotros cuando realizábamos la gira? ¿A qué le temen? Ah, de seguro quizás le teman a la importante respuesta de solidaridad, apoyo y masividad que durante esta huelga de hambre, durante esta protesta, recibí junto a mi esposa Iris Tamara Pérez Aguilera. Pero que no se preocupen, que la cosa sigue. Jorge Luis García Pérez Antunes, frente de la resistencia, quien ni se calla ni se va de Cuba. Muchas gracias.